Hola amigos, hoy vamos a hablar de los portales energéticos que vamos a tener en este mes. Los portales energéticos son fuerte entrada de energía que podemos recibir, pero que también podemos enviar. En este mes tendremos dos portales, el 11 y el 22, que podemos activar la luz dentro de nosotros y decretar lo que deseamos recibir. El 11 y el 22 son números maestros que nos ayudan a traer a nuestras vidas lo que deseamos materializar, ya que la energía está a nuestro favor. Si deseas traer prosperidad, te dejo un ritual que puedes hacer el día 11 o el 22 o repetirlo en ambas fechas. Para eso vas a necesitar tres velas. Una vela abre camino para abrir los caminos y quitar los bloqueos. Una vela de miel que atrae la dulzura a tu vida. Recuerda que la miel es un alimento sagrado, ya que es el alimento de los dioses. Las abejas significan prosperidad, trabajo, abundancia y orden. La vela dorada atrae riqueza, ya que el color dorado es un amarillo brillante, que significa abundancia, éxito, brillo y riqueza. Escribe en un papel blanco, preferiblemente con un lápiz amarillo, lo que desea atraer. No utilice la palabra yo quiero, yo deseo o yo necesito, porque con estas palabras lo que activa es la escasez. Pide en presente y en positivo. Coloca las tres velas en forma de triángulo y el papel con la petición la pone dentro del triángulo. Visualiza lo que acaba de pedir, da las gracias, siente gratitud y agradecimiento como si ya estuviera en las manos lo que acaba de pedir. Haga una lista de las afirmaciones positivas que desea para que te conecten con lo que acaba de pedir. Estas afirmaciones las puedes repetir durante 21 días, en el momento en que te sientas tranquilo, que puedas concentrarte, visualizar y meditar. Las afirmaciones pueden ser las siguientes. El dinero llega a mí constantemente, de forma continua y de diferentes fuentes. El dinero fluye hacia mí en un manantial de infinita abundancia. Yo soy un imán para traer amor y dinero en abundancia. Yo soy feliz en mi trabajo y con los resultados que obtengo. Mis acciones crean prosperidad. Me siento próspero y abundante. Estoy abierto y receptivo a todas las riquezas que la vida me ofrece. Estoy rodeado de riqueza. Mire con prosperidad. Vivo una vida de abundancia. Mis sueños se hacen realidad. Mi éxito es necesario. Recuerda agradecer siempre porque la gratitud eleva la vibración y trabaja en tu despertar interior. Si te gustó este video, dale like, comparte y comenta. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que reciba notificaciones cuando subas nuevos videos. Si deseas comunicarte conmigo en el enlace del video, te dejo la información. Te deseo paz, luz y altas vibraciones. Gracias por visitar mi canal. Gracias.